¿Cómo estás? Mi amigo de Siderio, lo máximo. De Siderio. Oye, tú sabes que... Un jardín urbano. A mí me encantan los jardines, pero a veces siento que no tengo buena mano. O sentía, pero ya que ahora me estoy animando, he sembrado algunas cositas y me están funcionando. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el secreto? En realidad no se trata de tener buena mano o mala mano. Es cuestión de información y de saber realmente qué es lo que necesitan las plantas. Hay algunas plantas, por ejemplo, las aromáticas, si son de origen mediterráneo, no necesitan tanto abono, tanta tierra, ni una buena tierra. Y el error en el que incurre a veces el público es en abonar demasiado. Ah, ya. En ponerlo en una tierra que no sea muy... Vamos empezando en el renojamiento. Lo más importante es el drenaje en todo este tipo de... Lo más importante no es la mano, sino tenerlas a la mano. Es el drenaje, favorecer el drenaje, porque si se acumula se mueren las plantas. Ah, o sea, primero, claro. ¿No? Esto es fundamental. Voy a volver a sentar todo. Bien. He traído varias especies de aromáticas para que puedan apreciar. Ya. Y dentro de ellas, en realidad, he traído ají y tomates, porque últimamente están saliendo unos tomates que son muy pequeñitos, los cerries, y que se pueden tener fácilmente en la terraza de casa. Entonces, este... podemos usarlos. ¡Ay, qué lindo! Hay varios recipientes que se venden en el mercado. ¿De dónde eres tú? ¿De Canarias? No, yo soy peruano. ¿Ah, sí? ¿Has vivido por allá o qué? Sí, he vivido bastante tiempo. Ah, ya, ya. Hablas con un amigo que es de Canarias. Sigue, sigue, sigue allá. Entonces, tenemos varios formatos que se pueden usar en casa para poner en la terraza, en un balcón, incluso hasta en la ventana lo podemos aplicar. Ah, sí. Ah, claro. Hemos traído uno más práctico para que lo tengan en la misma cocina. Entonces, esto, al tenerlo delante, pues también favorece que se acuerden de ello y la rieguen, porque a veces también las tienen muy cerca y no las rieguen. Ahora, estas que son como para la cocina, ¿cuánto habría que regarla? Ahora, sobre todo las que están en interior, que no les da mucho el sol, tampoco no hay que abusar mucho del agua porque no se deshidrata tanto, no hay tanta glopotranspiración. Entonces, la planta se puede anegar y le pueden salir hongos y ese es un problema para las plantas. Ah, ya. Entonces, lo más importante es, en realidad, probar con el dedo y ver si el sustrato está húmedo o no está húmedo. Está húmedo ya. Eso es lo más importante. Y, por otro lado, lo del drenaje es fundamental. Entonces, he traído, bueno, he traído, les voy a poner, dentro de las aromáticas, un poco hay muchas flores. Entonces, las que tienen alguna, como el estragón, se pueden aprovechar también para decorar. La manzanilla también. Y la manzanilla también, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Me gusta, el estragón es fresquita. Y lo bueno es que las tenemos fresquitas. Claro. Y aquí no me decía, esta mañana pasé por tu ventana, me tiraste una flor, la próxima vez que te haces más seco. Por favor. Yo lo que quiero decirles es que no solamente las aromáticas sirven para condimentar los platos, sino también alimentan, tienen nutrientes. Y en el jardín o en la terraza ayuda muchísimo a espantar algunos bichos, como por ejemplo los zancudos. Ah, no te creo. Sí, no les gusta la albahaca, por ejemplo, la menta. Ah, no les gusta. No, no. Qué bueno. Si uno tiene albahaca, menta, ayuda bastante a espantar. Como el eucalipto. El eucalipto bota las moscas. Claro. Hay muchas sustancias de eucalipto, por ejemplo, que tienen las plantas, no necesariamente siendo eucaliptos. Ya. No, son sustancias que justamente espantan a los... Y para las polillas también. Pues el romero. ¿El romero? Un romero metido en el... En el ropero. En el ropero. Ah, no, ¿no? Es palinoso. Yo tenía a Ricardo Romero metido en el ropero. Ay, no, pues se repite de a Ricardo la planta. Muy bien. Entonces, sirven para ahuyentar también los bichos en el huerto. Ajá. Entonces, ayuda que no haya tantos... Oye, ¿qué ahuyenta a las... ¿Cómo se llaman estas? Las que pican las abejas. Las abejas. Las abejas. No, más bien eso, si no pones flores, las abejas no vienen. Ah, no, si no hay flores. Ah, avispas. Ah, avispas y esas. No, no, pues son bonitas decorativas. Ayudan en el... Seguro que a mi hija le da pánico. Claro, ayudan en el jardín. Muy bien. Bien, entonces, recuerden, recuerden básicamente que las plantas aromáticas no solamente dan aroma, sino también alimentan. Alimentan muy bien, claro. Y también espantan a algunos insectos indeseables. Ya. Y recordarles... ¿Dónde me contaban? Allá, esa es tu cámara de Siderio, la de allá. Bien, recordarles que el 30 de mayo tenemos un taller gratuito que se puede... que pueden entrar en la página web, Jardín Urbano, para inscribirse y disfrutar del taller. Correcto, muchísimas gracias. Que no sea la última porque me encanta que... Dentro de dos días es el Día de la Tierra, me estaba contando de Siderio, el 24. El 24 es el Día de la Tierra. Ay, yo me confundí, yo pensé que era... ¿Hoy? Sí. No, ¿verdad? Yo le creo que no está pecho. Ah, ya, ok. Tenemos que decir. Bueno, nos vemos a la pausa. Ya hicimos nuestro jardín urbano para la cocina. Gracias.